Pero bueno, me pidieron reaccionar a la reacción del Dead al mismo video. Dead detona la Kim para que vuelva a sacar mayonesa casera como en los viejos. A veces no entiendo los cracksters, cabrón. O sea, quiero leer un comentario. Pero a ver, dije, primero los comentarios, ¿no? Primero los cracksters. Tienen que tener algo interesante que decir los cracksters. Y Dead detona la Kim para que vuelva a sacar mayonesa casera como en los viejos. ¿What? ¿What? Lo mejor que hizo a Kim en su carrera fue el DTC, güey. A ver, a ver, a ver. Me gusta su nueva intro, ¿eh? De Fandel. Está buena. ¿Quieren ver este video? No me gusta este tipo de videos, la verdad, pero es de a Kim. Y quiero ver qué dicen. Eh, perro, no te gusta ni ves el mío. ¿Cómo estás, a Kim? ¿Por qué que el mío sí? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Estás chido? Muy listo. Más listo que tú creo que sí, ¿eh? Sí. Adiós. Adiós. Nos vemos. De verga, por qué hicimos eso, güey. O mejor conocido solo como Akin o Akin Games. Nació un 16 de enero de... O Albert Games también se lo le dio. ¿Qué? ¿Cuál es su puta madre, Albert? Aquí me empezaría su historia en la plataforma de YouTube con apenas 15 años, después de dejar la preparatoria con el objetivo de ser jugador profesional de béisbol, no consiguiendo este sueño, aprovechando el tiempo libre que tenía para crear su canal principal, bajo el nombre de Akin Games 33, un 4 de mayo de 2013, subiendo su primer video a este... Ah, la verga, 2013, güey, 11 años. Un año y medio, ¿eh? Después de haberlo creado. Así es. ¿Youtubers crafters? ¿Eh? El Minecraft a 10 FPS. Y quería hacer estos videos porque creo que ahorita soy el único en toda mi... Se puede decir que mi comunidad, mi municipio que empezó a hacer esto. Mi municipio, qué bonito. Soy el único interesado en hacer esto y pues vaya. Siendo de los primeros youtubers mexicanos... Y fuera de coño, yo creo que hasta del... O sea, del país fácil también, ¿eh? O sea, no digo de... No digo en general de youtubers, sino me refiero en gaming, pues. Gameplays, centrándose en su contenido en sus inicios en el videojuego de Minecraft. No lo puedo creer, güey, la verdad. Si no conocen con la comunidad en ese tiempo, como a Kingcraft, llegando en su primer año a los 3.000 suscriptores... Güey, entonces si ese... Si su primer video de él fue en mayo de 2013, yo empecé 5 meses antes. O sea, 5 meses antes yo empecé porque yo empecé en enero de 2013. ¡Órale, mira! Dato curioso e interesante. En 2014, Akim intentaría diversificar su contenido. Empezando a subir videoblogs y hablando acerca de distintos temas, como salseo de la época, tipos de personas y pensamientos y opiniones suyas. Esto llevándolo a crear un canal secundario bajo su nombre personal, subiendo su primer video a este canal el 19 de agosto de 2014. ¡Ey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. ¡Ay, no! Que el Dead Best me da más cringe todavía. ¡Eso, sí! ¡Qué bonita sonrisa tienes, eh! Bueno, para los que no me conocen, me presento. Ya tenía... ...conocido en el mundo de YouTube como AkimCraft33. Separado de esta manera... Ya tenía el tema de los vlogs bien... ...bien entrenado el cabrón, eh. ...tenidos, decisión que le daría muchos frutos en el futuro. Pero volviendo a su canal de YouTube... ...el 3 de septiembre de este mismo año, Akim subiría un video preparado donde él juntó un seguidor... ...hacían el típico video en el que en YouTube troleaba a un niño rata. Mañana hasta más mañana. No, por favor, no. Ya, en serio. No, por favor. A ver, ¿qué es lo que es? Bueno, bueno, pero... ...le tienes que pedir disculpas. Muchas disculpas. Perdón, 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 perdón. Di que eres un pendejo, por favor. ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡No mames! A mi reacción no la pausa en este momento, güey. Esto era bullying glorificado, güey. Porque me gustaba ese contenido, güey. Yo sí me avergüenzo un chingo con este contenido, güey. ¡Pues yo también, güey! O sea, no lo pensabas, pero pues sí era, güey. Video que sin esperar lo superaría el millón de vistas. Haciendo que el canal de Akim Games pasara de 3.000 a 100.000 suscriptores en tres meses. Esto llevando a que la gente acusara a Akim de usar bots por este repentino consiguio. Fue de 3.000 a 200.000. Ya que raíz de las acusaciones a Germán y a bots era común que se acusara a los... Bueno, a ver, es cierto que era falso el video también, o sea, aclarar eso, ¿no? ...youtubers de estas prácticas. El canal principal de Akim Games creciendo de forma masiva hasta alcanzar los 800.000 suscriptores. ...colaborando con otros youtubers... ¡Eh! Esa serie que hicimos con... ...dos veces. ...el canal principal de Akim Games creciendo de forma masiva hasta alcanzar los 800.000 suscriptores. ...colaborando... ¡Virga, güey! La única persona que no está aquí ya es Brandon, güey. Pero porque ese güey... ...en realidad nunca era youtuber. Ese güey nomás me ayudaba a hacer este... ...servidores de Minecraft. Era como el Garnet de su tiempo, güey. Sí, no manches. Pero aquí, Dead, Silver siguen aquí, güey. Imagínate, cabrón. ...con otros youtubers como Oligamer, Pipepong, Alcapón y el Dead. ...llegando a formar una relación de amistad con este último. Lo que hizo su al verlos en varias series juntos con el grupo mejor conocido como Los Pingueros. A la verga ese güey si le sabe el Ori, güey. Sí, sí le sabe. ...con la formación de una relación sentimental con nada más que la creadora de contenido, Mari Gameplay. Sin embargo, su segundo boobie por el cual ganaría aún más relevancia vendría en agosto de 2018. Año en el que Akim cruzaría caminos con... ...en el año 2018 se viralizó el video de un niño defendiendo a la serie animada My Little Pony de un sujeto que la calificaba de basura solo para enojarlo y grabar su reacción. El video volviéndose rápidamente viral en las redes sociales, con gente burlándose de él e incluso yendo hasta el lugar donde trabajaba solo para molestarlo. Alguien comentándole esto a Kim, quien al encontrarse comprando funkos en un video, pidió a sus seguidores que contactaran con el niño para regalarle uno especial, logrando obtener el contacto del niño haciendo un video para apoyarlo, ya que el niño era de una familia de bajos recursos y tenía un problema en la vista que pudo haberlo dejado ciego, aprovechando también esta oportunidad para que el niño explicara de mejor manera sus gustos y mostrara su colección. ¡Claro! 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 Superando este video las 10 millones de vistas... ¡A la verga! ...a Kim recibiendo no solo fama y nuevos suscriptores, sino también opiniones en contra, criticándole principalmente... ...tanto por la acción de solo regalarle un Funko y no ayudarle más, tachándolo por esto de aprovecharlo... Fue como si el a quien fuera rico, güey, o sea... ¡Uy! O sea, no le ayudas más. ¿Y tú qué haces, cabrón? ¿Estás comentando un puto video? O criticando también la reacción del niño a quien se le tildó de malagradecido solo por en el video no dar las gracias. También tengo que aclarar que este tipo de videos, gente, este video que yo hice con el chico, este, con Luis, con el chico de My Little Pony, como lo conozcan, no lo hice con el afán de conseguir visitas. Yo compré Funko pensando en él, igual si lo veo se lo doy, obviamente voy a grabar video porque no estoy pendejo, ¿saben? O sea, digo, pues puedo grabar, me puede dar buenas visitas, jamás me imaginé que iba a tener 3 millones y medio de visitas en el primer video. Fue muy apoyado. Y sí he continuado con esto y... ¿Saben qué faltó mencionar? Lo que acaba de decir es el compito Eternal. Y gracias a la Kimi Werder, tu morro tuvo su segundo boom con el personaje, sí, del niño Sirenita, ¿no? Sí, güey. Ya sabes, reviviendo las carreras, güey, del Werder, humildemente, ¿verdad? Y voy a hacer este video y otro más es por dos razones. Primero, porque yo prometí que si llegaba a la meta de likes iba a hacer otro video haciendo la entrevista regalándole un nuevo Funko. Y otra, porque soy inteligente, no estoy idiota, y si puedo conseguir visitas de algo, ¿por qué no hacerlo? Haciendo a Kimi un segundo video donde... Pues él mismo lo dice. Audífonos, entre otras cosas. Este contenido haciendo explotar... Ese video le hice la parada del Werder y de ahí salió la alerta de... ¡Wow! ¡Unos beats! Sí, es cierto. Que en paz descanse, por cierto. No él le lo pone, sino él de la parodia. ...a su canal principal hasta superarlo, pasando de 150 mil... ...a un millón de suscriptores en menos de un año. Sin embargo, a Kim y el niño Pony cortaron relaciones después de que a Kim... ...al tratar de defender al niño Pony de los comentarios de malagradecido... ...dijera que si él no dio las gracias fue por culpa de la manager. Esta última hablando enojada con a Kim... Entonces ella me mandó un mensaje de que todo lo que le di, que me lo iban a devolver. Que me iban a dejar las cosas en el lugar que se las di. Es que ¿sabes qué pasa muchas veces? O sea, a veces la gente que se hace así como que viral de a putazo... ...y esto también pasó con el güey este, el de... ...del mediometro y todos esos güeyes que lo... Sí, güey, con todos. ...la sin viral de vergaso... ...y que se hacen famosos por 15 minutos... ...muchas veces piensan que al vergaso recibes un vergo de feria. ¿Sabes? De que un vergaso, un vergaso de feria. Entonces estoy seguro que esta vieja debe haber pensado... ...este cabrón se está forrando dinero... ...y a ver, no dudo que la Kim haya ganado dinero... ...obviamente, tiene 10 millones de vistas el video. ¿Acaso se ganó unos 8 mil dólares ahí fácil? ¡Fácil! ¡No, mames! ¡No! No, no se ganó tanto, güey. Ojalá, güey. ¿Quieren ver cuánto ganó ese video? ¿Cuánto ganó en todos los tiempos ese video? Ahorita les digo. Y quién sabe con los otros videos quién más, ¿sabes? Pero no es... ...no es la feria que ellos piensan. Esos güeyes piensan que está ganándole aquí... ...millonadas y millonadas de dólares, güey. Entonces, cuando esto pasa... ...este, ellos dicen... ...no, pues yo también quiero. O sea, qué verga. O sea, por qué verga te estás lucrando con imagen. Yo fui el que me hice famoso. Yo fui el del meme. Yo fui el viral. Cuando no se dan cuenta que a Kim llevaba en ese entonces... ...ya cinco años trabajando su marca... ...trabajando sus vlogs, trabajando sus videos... ...como si a Kim fuera un cualquier random... ...que llegó simplemente a grabar y se hizo famoso por eso, ¿no? O sea, cuando a Kim ya tenía nombres, ¿sabes? Entonces, pues, nada. Les digo, eso pasa muchas veces con... ...cualquier pendejo que ven luego que... ...que este, ¿cómo se dice? Que se hace famosito. Te digo, el medio metro también... ...luego, luego que vio que se hizo viral... ...dijo, no mames. El pirata se debe estar llevando en toda la feria. Yo no me estoy llevando nada. Vamos a separarnos y agarrar un mano de nosotros. Muchas veces pasa eso. Eso pasa. Que ahí iban a estar y que no sé qué. Y me bloqueó. No me dejó responder. No me dejó platicar con ella. Me bloqueó. Y al niño le dijeron que yo... ...le pedí todo de vuelta. ¡Mira, pues! O sea, el chico no lo dejaron ver los videos que yo hice. No, nada. A él le metieron ideas de que yo era un culero. Que me aproveché de él y que le pedí todo lo que le iba a decir. Y a nivel de esfuerzo. ¡Qué mamada! Siendo todo esto que hemos escuchado, la versión de aquí más cerca del caso y su relación con el niño Pony. Pero yo aquí, a mi opinión, la que le falta educación es a él. Se me bloqueó a mi figura y me bloqueó a mí de WhatsApp. ¿Cómo te trataba aquí, Maguilar? Cuando recién llegó a mi casa, parecía un buen pedo. Yo, por los monedores que él me dio, yo los puedo cantar por donde sea. Y la verdad, él se portó un poco culero al subir un video mucho tiempo después diciendo que yo no le agradecí las cosas cuando sí le agradecí. Y si quieren la prueba, mi tutora sabe de antemano que yo le agradecí las cosas, no dije nombres. Verga, es que está de la verga porque sí fue un malentendido bien de la verga. O sea, si escuchas la versión de él, Akim es un objetísimo y si escuchas la versión de Akim, la manager es una objetísima, ¿sabes? No quedar mal con él. Y al final solamente ellos saben. Sí, fue bien grosero. Y hablando de relaciones... Este tema ya lo tocamos tanto en el video del éxito y la caída de Ari Gameplays como también en el de Juan's Guarnizo, por lo que... Esto no lo sé, ¿verdad? Pero a modo de resumen, durante la relación entre Akim y Ari, ambos hacían videos colaborando juntos y así... Pero ¿cómo que caída? ¿Ustedes consideran que Ari y Juan han caído, por así decirlo? O sea, no sé. Si Ari y Juan... O sea, bueno, a ver, hablemos solamente de Juan, ¿no? Porque Ari casi ni se dedica a los directos ya en sí. Pero Juan... Si Juan ha caído, yo qué... O sea, yo estoy desaparecido. Entonces, cabrón, yo no soy nadie. O sea, ¿yo qué hago? A ver, claro, que no tiene la misma media que tenía en plena puta pandemia. Obviamente. Pero eso es... Es subjetivo. Es completamente subjetivo todo eso. Relativo a ciertos casos y a ciertas cosas. Sí, sí, claro. No sé. La gente tiene como que una idea muy rara de Twitch. Como que si no pasas arriba de los 10 mil, no eres exitoso. Güey, una persona con mil viewers, o más bien, con más de 500 viewers, vive muy bien y muy a gusto en México. En efecto. Una persona con más de 2 mil vive muy bien y muy a gusto en Estados Unidos. O sea, tienen una idea muy rara. Como de... Eso es cierto. Eso que tiene AuronPlay y Ibai no eres nadie. Claro que no somos AuronPlay ni Ibai, pero se vive bien. ¿Sabes? No publica su relación sentimental. Relación por la cual en su tiempo a Ari se la criticaba de estar con Akim solo por sus números. Situación que empeoró después de su ruptura a causa... Verga, yo no me acuerdo que hayan hecho tanto video. La distancia y los celos... La Ari que anduvo conmigo no es la misma Ari que existe ahora y que todos conocen. Era alguien bastante diferente, muy, muy diferente a mi parecer, ahora últimamente que le he tratado. Entonces haría mucho celos, gente. Mucho celos. Llegando al punto que yo ya... O sea, lo dice de buena forma. O sea, en plan, antes era más inmadura, más celosa, y pues creció y se le quitaron ese tipo de comportamientos. No sé, ya no aguanté eso, ¿sabes? Me tenía muy presionado y simplemente ya no aguantaba. Siendo a Akim quien cortó esta relación... A ver, Akim, o estás bien así como estás o estarías mejor sin ella, prácticamente. O sea, estás mejor con ella o estarías mejor sin ella para sentirte un poquito más libre, conocer más gente, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Desembocando esto en Ari saliendo con su actual pareja y una relación tensa entre los amigos del Dead, Juan Guarnizo y Akim Games. No queremos saber, Pussy. Ah, tú no quieres que quede mal tu amiguito. Pero ahí te va. No, tu amiga que te lo queremos saber, Pussy. Espera, ¿quién es este güey? No, no recuerdo. ¿Era un sub o algo así? ¿Está más en un consultorio o algo, no? El de no se acuerda quién es el día abajo. Pussy. Déjame hablar, Pussy. Déjame hablar, Pussy. Déjame hablar, Pussy. Déjame hablar, hijo de tu madre. Escuchas a mi puja hablando. No, pues tu amiguito. ¿Cuántaba de verguero en Twitter un día? No, 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 no. Llegamos a una fiesta. ¿Por qué Roberto siempre está en todas mis peleas? ¿Por qué? Es que Roberto es bien amarranavajas, güey. Lo dejaron solo sus amigos. Roberto es bien amarranavajas. En Twitter, otra vez de verguerito. Y Roberto estaba ahí. Roberto, ¿miento o no miento? Yo estaba muy pedo, pero es cierto. Andaba de verguero y en persona, yo no sé quién lo sabía que nos íbamos a terminar topando, pero en persona lo dejaron solo sus amigos. que le andaba de lado a lado. No, mames. Evitando la mirada. Evitando... Así, solamente la mirada. Yo iba... Conociendo a Kim, yo puedo ser testigo de que no es cierto. Como sea... Es bien huevudo, ¿no? Es la bononita de eso. A mí me valía ver. Sí, pichas, es un huevudo. Lo amo. Tenga las pruebas y los testigos. Yo por mis huevos dije que no. Todos estos acontecimientos y con sus dos booms en sus canales, a Kim ya era más que un creador consolidado tanto en YouTube como en Twitch, donde empezó a hacer streams desde 2016. Teniendo en todas sus plataformas una base de seguidores más que consolidada... Bueno, aquí tengo un post de la Kim en mi pared porque, pues, todos los días lo veo y digo algún día seré tan buen youtuber que... ¡Esta es la verga! Pues, la verdad la Kim cambió mi vida y siempre... Lo lograste, Uriel, lo lograste. Lo logró. ¡Lo logró, güey! ¡Lo logró! Ahora todos queremos ser como la OneCoin. Sí, es cierto. Es cierto. Es parciendo la palabra de la Kim. Haciéndose inevitable preguntarse cómo es posible que un creador con cientos de miles y millones de seguidores actualmente tenga tan pocas vistas. ¿Eh? ¿What? Pipe. En noviembre de 2020 el creador de contenido Pipe Punk, quien, como lo dijimos, fue uno de los youtubers que llegó a colaborar con la Kim y formó una amistad con él, reveló los motivos de su alejamiento y pelea con la Kim. Resultando que, según Pipe Punk, éste sentía que estaba aprovechándose del niño Pony y adjudicándose también la idea de ir a ayudarlo. El problema empezó desde lo del niño Pony. Yo desde ahí me empecé a distanciar de ese güey porque se me hizo abusivo lo que estaba haciendo. Y más porque la idea del niño Pony fue mía. Un día yo en su carro yo le dije quiero invitar a ese niño a que pase un buen día porque me aguitó mucho su video. Sin grabarlo. Sin grabarlo. Yo no quería grabar. ¿Para qué vergas voy a grabar? Y él dijo no, sí, me invitas. Bueno, el Pipe es el pinche santo niño atocha el hijo de su puta madre, ¿no? Demos gracias por la sub, gracias a la Jalotito. Y luego se fue a Estados Unidos. El Mesías, el hijo de su puta madre, es Jesús. Qué bueno por el niño. El bueno. No hizo ni nada, lo consiguió y fue con él y se lo dio pero lo grabó y quedó como el Padre Santo. Sacando a la luz también que a Kim decía cosas que no eran del agrado de Pipe Punk. Siendo la gota que colmó el vaso la vista que... A ver, yo les digo así, Fuentes, yo, Fuentes, conozco a los dos, los dos son mis amigos y a los dos los quiero mucho. Las dos, las cosas entre ellos están muy bien, o sea, de que literalmente casi hablan semana con semana. Y dos, lo que contó Pipe ahí es una pendejada, o sea, simplemente fue un voy a inventarme, bueno, no inventarme pero voy a decir parte de la verdad porque habían cosas más personales en el momento que le molestaban, ¿vale? Eso es lo único que puedo decir, o sea, hubo una pelea personal entre ellos dos, o sea, nada grave tampoco, simplemente una discusión que tuvieron en persona donde, pues los dos salieron mal y ya, o sea, tal cual ahí, años después, tanto Pipe como a Kim se piden disculpas, todo bien, y ya, o sea, pero lo del niño Pony, la verdad, a ver, tal vez igual sí es cierto que le llegase a molestar eso a Pipe, pero no era la razón principal según yo, o sea, según a lo que ellos dos me han contado, yo les digo, ahorita están bien, o sea, tal cual. Maybe yo dije un poquito de más cosas hace rato que reaccioné yo, banda, o cuando yo dije, porque sí, yo sí quería aclarar el punto un poquito más a detalle, como les había mencionado, pero pues, pues también el Dead, el Dead sabe muy bien qué pedo, güey, justamente lo mismo que les mencioné hace rato, güey, en mi reacción solita mía. Inventó que Pipe Pong era gay. Para empezar, con una que era su amiga le dijo que por si yo éramos gays, básicamente le dijo eso. Dice, es que en esta entrevista se llamó Pipe, según le había dicho a Juan la razón de su presión, y me hizo casi el año salió diciendo que sí le mentió a Juan con eso. No sé si eso sea cierto, o sea, eso sí es fuente de tus huevos, pero no sé. Bueno, le dijo que Dajor era gay y que yo le gustaba, y yo me enojé, como de güey, ahí fue cuando salió lo de la captura que subí, la de me voy para mi rancho porque no puedo decir las cosas que le dije, eso sí no lo puedo decir porque nos van a ir. El Death ve en Jason y el Kim soltando todo. Es que güey, después de esto yo sí, yo sí, no sé güey, eso ya fue muy reacción mía antes de ver la del Death. Siento que si hubiera visto primero la reacción del Death, mis opiniones a lo que yo dije hubieran sido diferentes. Y sinceramente también por eso güey. Yo me baso mucho en lo que hace mi amigo el de güey, yo al Death lo tengo como, güey, a pesar de que sí, a lo mejor en la línea temporal yo me hice primero famoso y luego yo le dije al Death haz estos videos güey. Death siempre fue el master, uno de mis más mentores güey, ¿sabes? Le tengo un respeto y una admiración muy cabrona y muchas veces sí me baso un poco en cómo es el Death para ser yo así porque lo admiro mucho güey. La verdad, y se la chupo pendejos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Algún pedo noja? Tú no puedes, tú ni lo conoces y ni lo vas a... Mi mamón. A ti y a mí. Por algo se quería ir para su rancho. Entonces arreglamos ese problema y luego luego gracias a la misma chava me enteré que hablaba mal de mí, que hablaba mal de... Ah, pues miren, ahí está lo personal que les digo. Ese sí es el tema personal que yo conozco y que sí fue el verdadero problema. Que hablaba mal de Death, que hablaba mal de... Bueno, de Death, de Silver, de todos, hablaba mal de diario. Entonces era como de, güey, si hablas mal de tus propios amigos porque verga... Ahí salió también que según el Akim andaba tirándome mierda y la verga, sí. Yo he hablado con Akim de eso y... Ustedes tienen que entender que... Es como si mi hermano me tirara mierda. Ok, vale, tirame mierda, eres mi hermano igual. Vas a seguir siendo mi hermano, ¿sabes? O sea, me vale verga. O sea... O sea... Yo te he dicho también pinches cachetes de marrano en algún momento. Yo no quiero un amigo así y ya yo dije, yo ya no voy a... Ya no quiero... Yo ya no tengo... Que me relacionen contigo, nada. Por eso yo le dije, borra los videos donde yo salgo porque yo no quiero que me relacionen ya contigo porque no me... O sea, pinche perro de Death, güey. ¿Aprovecho? A ver, a ver, aprovecho el momento. Según el, Akim andaba tirándome mierda y la verga, sí. Yo he hablado con Akim de eso y... Ustedes tienen que entender que... O sea, si es que llegase algún día es como si mi hermano me tirara mierda. Escuchen. O sea, ahí se hubiera quedado pero no, güey. Aprovechó, güey. De a gratis, güey. Me dijo, irá. Ok, vale, tírame mierda, eres mi hermano igual. Vas a seguir siendo mi hermano, ¿sabes? O sea, me vale verga. O sea... O sea... Yo te he dicho también pinches cachetes de marrana en algún momento. Quería decirlo, güey. Quería decirme pinches cachetes de marrana, güey. Tenía mucho tiempo sin decirlo. Como su puta madre lo aprovechó, güey. Lo aprovechó. El momento. Quiero un amigo así y ya yo dije yo ya no voy a... Ya no quiero... Yo ya no tengo... Que me relacionen contigo nada. Por eso yo le dije borra los videos donde yo salgo porque yo no quiero que me relacionen ya contigo porque no me... No me interesa tener una amistad así. Borra los videos. Se hizo culero, pues. Me los reportaron. Y dije, no, pues... Está ojete. Y ahí me deslindé. El Team Cilantro fue el prime, eh. La verdad. Team Cilantro y la marrana squad. Lo que te digo. El Team Cilantro era un grupo de youtubers conformado en sus inicios por MarioTQ, Juan Juega Juegos y Akim Games. Grupo que había decidido vivir juntos en una casa a la que ellos denominaban la Cilantro House. Colaborando en distintos videos. Incluyendo un video reality para el canal de Akim. De aquí también surgieron creadores como el primo Hoxe. Primo real de Akim quien como muestra de la popularidad del Cilantro Team en su primer video en la plataforma de YouTube superó el millón de vistas consolidándose como el mejor año de este team el 2019. A la verga. Qué perro, ¿no? Qué chingón esa. Me acuerdo que también... Bueno, les dejo el oro. No va a estar. El Chopo, güey. Andálego a su puta madre. Todo el mundo conoce el puto Chopo, güey. Es una mamá de ese perro. El equipo a otra ciudad. Diciéndose que la caída en sus vistas se debían al relleno en sus videos y el clickbait que utilizaban. Lo que solo... Pero, ¿por qué no estás llorando? Es que ya es la segunda reacción, güey. Estaba reaccionando a la reacción del Dead. Yo ya reaccioné a la reacción original. Ya lloré. Está bien verga, güey. El chile del Team Silas está bien verga, güey. Las bromas con cola loca, güey. La broma del Mario a la King de su hermana. No, está bien verga, güey. Después de un año nada. O sea, aunque te dieran las pinitas de que eran falsas, me valía verga que estaba cagado. Ay, yo sí voy a llorar. Viviendo juntos siempre va a haber ciertos conflictos con ciertas cositas. Son cosas normales que es cuando tú vives con más personas y nos han preguntado ¿Cómo es vivir con más personas? Sería que es a toda madre. O cuando decían que la King me metía a su verga. O sea, el Mario porque el Mario porque el Mario porque el Mario eso está muy bueno, güey. ¿Qué venía con la gente, güey? Te hacían teorías, cabrón. Sí, es cierto, güey. Dice que lo agarraba verga. ¿Sí se acuerdan, güey? Que cada día que saludaba al Mario el Mario le hacía así como si le como si le pegáramos, güey. ¿Sí se acuerdan, no? Y la gente pensaba que yo maltrataba al Mario, güey. O sea, de veras, güey. De veras, güey. Cuando hicimos la broma con mi hermana, güey. O sea, que nos ayudó mi hermana. Güey, la gente pensaba que yo había amenazado a Mario para que Mario dijera junto a mí que, pues, no fue real, güey. Oh, mames, güey. Unos pedotes, güey. La gente, no, no, hombre. Te he cagado. Pero yo era, güey, aunque sea fake. Ahí está, güey, riéndose. ¿Cómo va a robar? Ustedes en los videos veían todo lo bonito, pero no lo veían realmente todo los conflictos. Él aquí balzaba la mano y el pinche Mario se hacía para atrás, güey. Diferentes porque ni siquiera se convirtieron en conflictos. Eso es lo que evitamos, que se convirtieron en problemas, en conflictos, sino diferencias de ver las cosas, de actuar, de pensar, que decidimos mejor por la paz y seguimos todos para adelante. Aquin viéndose muy afectado por la separación. El hijo de su puta madre del Buda así se peló. ¿Se acuerdan cuando se derrapó también el Buda? Ya que él había tomado la decisión de separar el equipo. Simplemente yo me di cuenta que ya no podía seguir con ese proyecto. Y es que durante todo este tiempo y a raíz de la bajada de vistas, la situación mental de Aquin se había visto comprometida por los típicos comentarios del tipo canal en decadencia o canal muerto, limitando esto los videos que hacía ya que no pensaba en lo que él quería hacer sino en lo que podría resultar, mostrando además pesar porque no quería que a sus amigos se los conociera solo por ser los amigos de Aquin. No, no, jamás me gustó eso. Sé que sí era el líder, yo sé que yo formé el team. A la verga, ya estuvieron llorando, güey. Lo que se hacía, lo que no se hacía, pero yo quería que todos creciéramos por igual. Y que espero que a partir de este momento que nos vamos a separar, le echen muchas ganas todos porque tienen un chingo de talento. haciendo un video haciendo un video en el que reflexionaba acerca de su situación actual, las polémicas que tuvo entre otras cosas, definiéndose en la actualidad como alguien maduro pero con conciencia de lo inmaduro y estúpido que pudo llegar a ser, diciendo que ahora se centraría en el tipo de contenido que él quiere hacer, finalizando este video agradeciendo al público que lo ve por el apoyo. Pues es cierto cuando hice un canal de babes y luego como la semana en México banearon los babes. ¿Por qué me lo tenías que recordar, culero? Ese lore faltó. Eso faltó en el video. Ese fue un punto muy importante que no está. Quiero ser yo. Quiero más de un año sin ser yo. Y ya quiero ser yo otra vez. Servir, culero, güey. Fue tan mala suerte, güey. Y aquí nos vemos en el siguiente video. La caída. Y es que este video se puede decir que marcó un antes y un después en los canales de Akim ya que sus vistas no hicieron más que bajar con el pasar de los años. Sí, a ver, el canal de gaming está muertísimo, la verdad. Pero en términos generales observándose una clara tendencia hacia abajo, el propio Akim siendo consciente de esto, diciendo el mismo que esto se debe a que ya no hace contenido atractivo dedicándose a los streams donde tampoco le va muy bien convirtiéndose en intermediario entre las marcas gamers e influencers aún así no dejando de hacer contenido colaborando con grupos y gente como la OneCoin y el Dead quien hace tan solo unos meses logró juntar de nuevo a Akim y PipePong en stream. Esta caída siendo por algo que podemos llamar causas naturales. Este güey sí está bien informado, sí se informa bien, cabrón. Como lo dijimos, el propio Akim es consciente de que esta bajada se debe más al tipo de contenido que hace que a la propia plataforma, algo que muy pocos hacen, prefiriendo estos culpar a factores como el Shadow Bank. Aunque uno usa esa puta imagen y va a tener hasta la verga. Usó esta imagen como 20 veces el hijo de la verga. Es cierto. Sin reconocer que tal vez su momento pasó simplemente como Akim, ahora quieren hacer cosas que a pesar de no funcionar en los números, a ellos los hacen felices. Pues es que Akim, o sea, siento yo que sí, a ver, no le va igual de bien que en otros años le ha ido, pero lo que tiene Akim es que primero tiene una familia que lo apoya y lo quiere mucho y, o sea, por más de la verga que le vaya, él puede irse a sus ranchitos en Michoacán, vivir con lo poco que tiene y estar a gusto. O sea, con lo poco que ha ahorrado, con lo, bueno, con poco o mucho, quién sabe cuánto haya ahorrado, la verdad, no tengo ni idea. Entonces, eso está bien, sabes, tienes como un colchillo, colchón ahí para el resto de tu vida. Segundo, siento que el contenido que hace ahorita, comparado, no sé, hace como dos años, está mucho mejor. La verdad, siento que sí se puede notar la evolución del contenido. Por ejemplo, esta serie que hizo donde estaba en un terreno 30 días, estuvo perra. La serie que hizo acá trabajando de ilegal también estuvo perra. Eh, ¿por qué de ilegal, pendejo? No fue ilegal. Hijo de su puta, ay, ay, están levantando mal, sus cabrones. Todo fue acá legítimo, bien, ¿ok? Había permiso, había permiso. Hasta el pinche, la embajada de Estados Unidos en México lo contactó para hacer un anuncio y todo. Este, o sea, el vato tiene buenas ideas, pero sí muchas veces le falta esa constancia, muchas veces también tiene muy mal timing con las cosas, en plan de que, oye, este, me salió una oportunidad muy chingona y valió verga por esto, ¿sabes? o por ejemplo en lo del terreno. Hizo la serie del terreno, le empezó a ir bien, estaba teniendo un buen momentum y de repente, puta madre, es que tenía un viaje planeado a Japón. Y ahí le paró, o sea, muchas veces le pasa eso a Kimo, o sea, de verdad. Pero de ahí es buen creador, o sea, siempre tiene buenas ideas, siempre anda moviéndose, es entretenido a su modo, o sea, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Al final del día, sí le falta un poquito de aprendizaje de las nuevas cosas, de las nuevas, del nuevo logaritmo de YouTube, por ejemplo, pero, pero pues bueno, lleva acá 12 años, no creo que se vaya a morir pronto. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos, no te olvides de... Muchas gracias. Ahí se lo agarraron porque le decían que siempre deja de hacer las cosas y que siempre sube un video reflexionando, no sé qué más, sí, así se pasa de verga, es, sí, sí, sí. Buen video, buena reacción, Buena reacción, sinceramente. O sea, morir y se resbala. Sí, es cierto, me resbalé ahí, güey, maliendo, verga. Pues sí, banda, este, buena reacción del Dead, sinceramente. Justamente, vaya, fue un video que me gustó que haya reaccionado al Dead. ¿saben qué? Sí me hizo falta reclamarle al Dead. Sí hubo capítulos de la serie de los 30 días del sueño americano que me hubiese gustado que los hubiera reaccionado el Dead, güey, ¿sabes? Porque, y este es el, este es el nuevo canal de fan del Dead, ¿no? El 2. Los que, los que habían subido de, de cuando el Dead reaccionó a mi primer video le fue muy bien y hubo otros muy buenos.